hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de final fantasy break exvius vamos a hacer dos invocaciones igual por cecil bueno ya teoría ya no que no lo quiero bueno al menos ya no tengo tanta ansiedad en tenerlo ya le empecé a agarrar cariño al cecil oscuro como unidad pues no es muy buena honestamente pero hace combo con otro personaje que tengo con golves cosa graciosa porque son enemigos hacia arriba pero en este juego hacen combo ya que cecil pega con oscuridad aquí el juego una de las grandes como decirlo estrategias del juego es combinar elementos y cecil hacer atacante oscuro y golves al tener ataques oscuros pueden llegar a pegar muy fuerte ya estoy más o menos aprendiendo a jugar y me he estado dando cuenta de esas cosas y pues si ya realmente ya no tengo ya no tengo necesidad de conseguir otro personaje ya tengo todos bueno a menos de todas las estrategias posibles tengo curanderos defensas atacantes es así el césil que andamos buscando es un un escudo mágico pero bueno pues ya vemos que no nos sale realmente vamos a invocar simplemente porque me dieron unos tickets y esos caducan así es que hay que usarlos tenemos este que nos va a salir 11 invocaciones bien dejen de ver si estoy grabando qué tal si no ok saber si no sale hasta no sale otro de el final fantasy 7 de 5 estrellas que es supuestamente lo que te tiene que salir aunque hay varios este es lexa no me suena más de este juego luca wow a ver qué hay aquí un personaje de 5 estrellas roy pero no no es del fire embley es otro joy un crow del final fantasy 15 no lo jugué pero creo que si les moló a la gente a mí no me llamó mucho la atención pero no no lo considero que sea malo quién eres tú glauca o este está padre simpático y es del 15 también qué bien de hecho me gustó más este que el de 5 estrellas no, ni idea de quién sea ah, de este juego también no es que haya jugado a todos los final fantasy otro de 5 estrellas es que aquí en este juego es importante tener dos copias de un personaje de 5 estrellas porque es la única manera que tienes para hacerlo más fuerte es salir oh wow ya, ya con eso ya compensa la invocación realmente o sea, este juego todos los personajes pueden llegar a ser buenos al menos los de 6 estrellas de 5 estrellas eso también es malo porque los de 5 estrellas ya se quedan rezagados no los puedes ocupar los de, como digo aquí los personajes entre mayor rareza son son abismalmente más fuertes que los de rareza inferior no es como en Heroes de que los personajes de rareza más alta les ganan pero por muy pocos puntos apenas si se notan no, aquí sí la son diferencialmente poderosos y este golves es muy bueno yo lo estoy ocupando pero necesitaba dos copias para que te salga la otra copia es un gato y huevo que genial bien, pues ya me o sea no, pues la verdad estoy muy contento no me podré quejar eh tengo otro ticket por ahí creo que es este sí otros otra invocación de 10 más uno a ver si nos sale Cecil que pues ya me da igual la verdad para ser honesto a ver a ver creo que nos sale de 4 yo pensaba wow y tú eres Vars oh, está bien no me simpatiza mucho Vars pero pues sí le tengo un poco de cariño Final Fantasy V es mi favorito y Vars es el protagonista de ese juego tú eres el hermano ok y tú eres Faris oh bueno me salieron ya todos los delfines no, me falta Galuf y me falta ya nada más falta Galuf ya tengo Cryle y ya tengo a Starlina y pues aquí no nos fue muy bien bueno la excepción de Vars claro vamos a bloquearlo por sí esta esta no hasta sí esta me gusta no sé de qué Final Fantasy sea pero está padre y dónde está esta Faris también hay que bloquearla para ser mi monotipo del Final Fantasy V y aquí no nos fue bien pero pues no pasa nada sacamos a golves que es lo más guay que pudimos haber sacado es más vamos a mejorarlo pensaba usar este fue el primero que me salió pero este ya nada más llega a Rare S5 como digo se quedan rezagados eso es un poco injusto de este juego no todos los personajes pueden llegar a tener potencial solamente los de 6 estrellas qué mal pero bueno vamos a quitarle su cadena aquí lo que tenemos que hacer es convertirlos si ya tienes una copia de un personaje de 5 estrellas conviertes a otro de 5 estrellas dónde está ya lo pasé aquí está se va a convertir en ese cristal y te van a dar el Moguri para liberar su maestro fiel aquí despertaron ahora seleccionamos a la copia que estás usando y ya tienes el cristal para hacerlo más fuerte guay qué padre o sea se ve bonito con 7 estrellas así todo guapo y otra cosa que también lo tienen los de 7 estrellas es que tienen habilidades demasiado fuertes por ejemplo estas 4 deben de ser demasiado poderosas si ya de por sí el que tenía era muy fuerte ya tenía el meteo y el fulgor creo son las magias más fuertes menos de los Final Fantasy que he jugado y pues este es más poderoso de hecho tiene esas 4 pero aquí el problema es que los personajes ya de rareza máxima son muy difíciles de ocupar son muy difíciles de entrenar ya que requieren de experiencias absurdas o sea por ejemplo esta lighting donde tengo lighting es la protagonista del Final Fantasy 13 o 12 no me acuerdo muy bien esta es Kefka de hecho Kefka se me hace de las mejores unidades ya que tiene el está avalado pero no me lo dejas seleccionar aquí está lighting o sea ya la llevo ocupando mucho ya la tengo un buen rato y apenas le he subido dos niveles porque ya el de rareza 7 es cabroncísimo subirlos de nivel pero yo supongo que tienen las habilidades más rotas del juego así es que hay que imitar muy bien cuando subí un personaje a rareza 7 al menos este golpe me ha funcionado muy bien y pues este me va a funcionar mejor pues me fue muy bien no me podré quejar yo buscaba Cecil pero este golpe no está nada mal en fin bueno pues eso es todo espero que les haya gustado no sé si habrá gente que vea de estos vídeos de de break creo que sí porque la otra vez vi una persona que que se suscribió por este juego así es que bueno pues si van a invocar pues les desea suerte espero que consigas lo que andan buscando cuídense y nos vemos en la próxima chao y nos vemos Gracias por ver el video.